En tus brazos aprendí caricias nuevas En tu cuerpo disfruté mis fantasías Recorriste mi cuerpo en mil maneras Y me gustaron tus caricias atrevidas Jamás llegué a imaginar Que en tus brazos se sintiera tan bonito El mundo no existe ya Al contacto de tu piel estoy perdido Atrévete una vez más Y crucemos al lugar de lo prohibido Y a mí no me importa ya Al final quiero llegar junto contigo En tus brazos aprendí caricias nuevas En tu cuerpo disfruté mis fantasías Recorriste mi cuerpo en mil maneras Y me gustaron tus caricias atrevidas Jamás llegué a imaginar Que en tus brazos se sintiera tan bonito El mundo no existe ya Al contacto de tu piel estoy perdido Atrévete una vez más Y crucemos al lugar de lo prohibido Y crucemos al lugar de lo prohibido Y a mí no me importa ya Al final quiero llegar junto contigo En tus brazos aprendí caricias nuevas En tu cuerpo disfruté mis fantasías En tu cuerpo disfruté mis fantasías Recorriste mi cuerpo en mil maneras Y me gustaron tus caricias atrevidas Y me gustaron tus caricias atrevidas Jamás llegué a imaginar Que en tus brazos me sintiera tan bonito El mundo no existe ya Al contacto de tu piel estoy perdido Atrévete una vez más Y crucemos al lugar de lo prohibido Y a mí no me importa ya Al final quiero llegar junto contigo Música 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 Música